Carlos Quintana, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, habla de cuánto, de a cuánto, de qué cantidad estamos hablando de dinero, a cuánto asciende la deuda pública del Estado de Michoacán, cómo va la reestructuración, en cuánto quedaría, etcétera, habla de este tema que es importante. En bancos son más de 17 mil millones de pesos, y en proveedores pues ha cambiado, dicen que son 15 mil, que son 12 mil, pero pues alrededor de 32 mil millones de pesos más o menos. ¿De los cuales se reestructurarían? Lo único que se está contemplando reestructurar es la deuda con bancos, la deuda con bancos, la de proveedores, bueno, sigue ahí, pero bueno, qué bueno que se quiera reestructurar, pero también hay que entrarle, hay que entrarle a ir reduciendo el déficit presupuestal, sino va a llegar un momento que no se va a poder más. ¿A cuánto tiempo es la propuesta para reestructurarse? ¿A cuántos años? 25 años. ¿A partir de ahorita? A partir de que se apruebe. No se sabe si será medio año. Y eso tendrá que estar a consideración, pues, de los bancos que te quieran prestar a ese tiempo. El diputado Carlos Quintana forma parte de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública. Él dice también que están pidiendo, qué están pidiendo, qué condiciones ponen, qué solicitan para aprobar esta reestructura. Aquí lo explica. La reducción de, la fusión de secretarías del gasto corriente para contribuir lo más que se pueda a reducir ese déficit presupuestal que se tiene. Si no le entramos a reducir el déficit presupuestal, va a seguir incrementando la deuda año con año, porque si son 5 mil millones los que no tenemos y se gastan, pues cada año va a tener que incrementar. Entonces, es momento, es momento de entrar a poner un orden de fondo al tema estructural que vive Michoacán. Reitera que Irán, tras los responsables del quebranto financiero que sufre el Estado de Michoacán, y además reitera también Carlos Quintana, la necesidad de poner orden en la Secretaría de Educación y en la Universidad Michoacana, porque si no, no va a haber dinero que alcance. Se tendrá que sancionar, ¿eh?, y se tendrá que seguir, y se tendrá que sancionar a quien se tenga que sancionar, aquí no se va a proteger a nadie. Pero lo que sí te puedo decir es que si no ponemos orden en la Universidad Michoacana, en la Secretaría de Educación, pues al menos ahí traemos un boquete de 5 mil millones de pesos. que así hagas los ahorros que hagas, dime cómo vas a hacer un ahorro de 5 mil millones de pesos.